Estamos en línea, estamos online. Martes quince de junio, mitad del mes número seis del dos mil veintiuno. Parece mentira, pero sí, estamos a la mitad ya de este de este año. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar un programa a todo dar, así que no se desconecten. Mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contentito. Qué curiosito el día de hoy vaya, ¿no? Pero oye, hoy estamos muy contentos, mi querido Maro, porque vamos a tratar un tema que la verdad está muy cerca de que nosotros llegamos a ese punto de, bueno, ya estamos en el punto de de la inteligencia artificial, pero más desarrollada, híjole, da miedo, te da miedo, o crees que sea una parte de la tecnología que nos pueda ayudar, ¿no? Ahí es un tema muy padre, a mí me gusta, me gusta el tema. No no sé si es cabroso, pero sí es un tema que a mucha gente le causa como temor hasta cierto punto, porque se quedaron con el tema de las películas de Terminator, o ya sabes, acá de I'll Be Back y Hasta La Vista, baby, esa es inteligencia artificial, ¿no? Finalmente, pero lo que está canijo, yo no sé, o sea, yo apoyo el tema de la tecnología, me gusta, porque nos ha dado muchas cosas en pro de la humanidad, hay otras que no tantas, ¿no? Lo hemos visto, pero aún así, mi querido Marito, yo creo que es algo importante que no lo dejemos pasar. El tema de la inteligencia artificial, el día de hoy, que un momento más estará con nosotros. Ya está, mi querido Wiki Chava, ahí está en este momento por entrar, mi querido Lito, vamos a ver de qué nos va a pasar precisamente este tema de inteligencia artificial que, pues sí que parece de ciencia ficción, pero es una realidad, es una realidad y ya está aquí. Mi querido Wiki Chava, ¿cómo estás, mi Wiki? Muy bien, un gusto saludarlos, ¿cómo están ustedes? Igualmente, mi hermano, ¿vas llegando de correr? No, más bien voy llegando de la playa, y me dio mucho frío. ¿En serio? Estuve en la ciudad de Tampico el fin de semana pasado, excitando a la familia, disfrutando un poquito de la playa, tenía mucho que no iba para allá, y bueno, pues aproveché, y este, y todavía me metí a la alberca, estuve ahí un rato en la arena, pero pues ya, ni modo, y ahora sí, regresé, pues me dio mucho frío, eso sí. Bueno, comparado allá sí hace calor, ¿no? Sí, exacto, estábamos un poquito, por ahí, de los 40 grados casi. Pero en la playa no sientes tan, en la playa no sientes tan feo. Sí, ¿no? Pues no, te da, no, te da la brisita ahí del, sí, no. Y el coquito y todo, no, pues cómo no, se la pasa uno muy bien. Pues qué bueno, mi Wiki, qué bueno, hay que también tomarse un break de vez en cuando. Ya estábamos platicando, mi amigo Wiki, esto de la inteligencia artificial, que pareciese que es un tema de cine, que es un tema de ciencia ficción, pero es muy real, ¿no? Es muy real, es muy real, y muchos se preguntan todavía cuáles son los alcances, o cómo está este tema de inteligencia artificial, y es lo primero que aquí debemos de aclarar, y de todos estos mitos que son, la inteligencia artificial surge a partir de cómo se va incrementando el poder que tiene y la capacidad de cómputo de muchos equipos que a lo largo de la creación de los primeros, de las, de los primeros ordenadores, de las primeras computadoras, pues comenzaron a hacer diferentes procesos. ¿Y qué pasó? Hasta cierto punto, todos los procesos eran completamente automáticos, entonces, algo muy autómatas, tú llegabas y decías, bueno, vamos a hacer una calculadora, algo como que sencillo, porque una calculadora también es como una mini computadora, o fue en su momento un avance bastante, bastante interesante, y decías, bueno, vamos a poner aquí una computadora, entonces 5 más 5, pues te tiene que dar a 10, ¿por qué? Pues porque tú, este, haces esa programación para que así ocurra. Entonces, pues ya para, aquí ya tenemos el primer proceso inteligente, ¿por qué? Porque no era necesario que tú hicieras como que un cálculo mental, que pudieras, no, 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 llegabas, ponías ese número, esa, 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 esa orden en el, en la interfaz, la interfaz era precisamente las teclas de la, de la calculadora, y pues ya estaban ahí los, los, los números, 5 más 5, 10, ¿no? Entonces, ya, y ahí empezó, ahí empezó prácticamente a grandes rasgos, este tema de cómo empieza a evolucionar la capacidad de procesamiento hasta llegar a puntos donde le llamamos inteligencia artificial, que no es otra cosa más que este mismo procedimiento tan básico, tan sencillo, que podríamos encontrar en una calculadora, elevado a la veintimillésima, este, potencia. Claro, ya más complicado, ¿no? Platicaba yo con, con Leo, mi querido Wiki, no sé si te acuerdas de algunas noticias hace, no sé, medio año, que precisamente comentaban eso, que había unas computadoras que empezaron a comunicarse entre ellas, que inventaron un lenguaje, y que se empezaron a comunicar entre ellas, que el humano decía, no te entiendo, y supuestamente las apagaron, ¿eso fue cierto? Mira, yo no estuve en ese lugar como para decirle, ¿saben qué? Si ocurrió, no ocurrió, es una leyenda urbana, pero no lo dudo, ¿eh? No lo dudo, ¿por qué? Porque ya ha habido muchos casos de experimentos que se han realizado a través de la comunicación entre diferentes equipos. Por ejemplo, recuerdo perfectamente la programación que se le dio a una computadora para aprender a utilizar este juego de Atari, que, a ver si ustedes medio por ahí algún día lo escucharon, que salía una, había una pelotita, y tú, y tenías como una pequeña barra arriba, como una especie de ping pong, ¿no? Entonces, este, movías la barra, rebotaba la pelotita, y pues rápido tenías que mover la barra de abajo, para que la pelota rebotara, de lo contrario, pues la pelota se iba y tú perdías, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Hicieron este mismo procedimiento que les contaba de 5 más 5, 10, pero ahora es un procedimiento más complejo, donde la computadora tenía que aprender de los errores de ese juego, de tal manera que los tenía que evitar. Entonces, no le dijeron cómo se jugaba a la computadora, simple y sencillamente le ordenaron que la pelotita no tenía que salir. Bueno, pues eso fue lo que pusieron. Vamos a comunicar, fíjense, esta computadora que tiene el comando del juego, el mando del juego, con el Atari, que es el verdadero juego, y vamos a ver qué pasa cuando se comuniquen entre ellas. Digo, no es que fuera una interfaz donde están platicando, sino una interacción que iban a tener, porque por, de alguna forma, el Atari, al momento de quitarle la pelota, le decía algo técnicamente a la otra computadora, ¿no? O sea, le estaba diciendo, ya perdiste, pero no le decía cómo se juega, no le decía, este, así ganas más puntos, no. Bueno, entonces la otra computadora, pues empezó a procesar y a procesar y a procesar, hasta que aprendió que realmente esto de aprender, vamos a dejarlo entre comillas, porque no es que aprenda la computadora, es que simple y sencillamente elimina el error, y al eliminar estos errores, empiezas a definir cuál es el marco de lo que tienes que hacer de tu objetivo, ¿no? Entonces le dijeron, esto es la computadora, la computadora perfectamente empezó a jugar, y ¿saben qué pasó? Que de pronto, la computadora llegó al nivel más avanzado que ningún humano había realizado hasta ese entonces. Nadie había llegado al nivel, se me escapa por ahí decir cuál fue, sin embargo, hubo, este, entró en conflicto la TAI, porque ya por más difícil que se lo ponía, ya no tenía más niveles, llegaron a ese tope, entonces, y ahí es donde tronaron las dos computadoras prácticamente, porque se estableció eso. Y ahora, eso que les estoy contando, es un muy buen antecedente, porque uno de los primeros casos de inteligencia artificial en el mundo fue el caso de Watson, la computadora de IBM, que fue programada para jugar ajedrez. Esa computadora no es que fue programada para aprender a ganarle a los jugadores humanos, fue programada para saber cuáles eran los errores que ellos cometían para no cometerlos. Entonces, aprendió de cada juego, de cada jugador y cada error que cometía, evidentemente se anticipaba la jugada y sabía cuando alguien estaba cometiendo un error. De tal manera que un día pusieron a competir a la computadora contra Kasparov, este ruso que era el máximo jugador de ajedrez del mundo. Una persona muy inteligente que adicional a eso fue candidato en Rusia a primer ministro y presidente y todo. Bueno, fue un actor político importante. Le giraba la ardilla bastante rápido. Lo pusieron a competir contra Watson, estamos hablando a finales de los noventas, principios dos miles, y Watson le ganó, bueno, más bien, Kasparov dijo, yo hasta aquí llego, no puedo seguir jugando y pues evidentemente ganó la computadora porque lo dejó completamente acorralado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues fue todo, fue eso, una programación que obligó a la computadora a ir recolectando toda la información para aprender de los errores y que no se hicieran más esos, ese tipo de errores en el juego de la computadora. Fíjate qué interesante. Hombre, la verdad es que si te quedas con el ojo cuadrado, dirían algunos, pero esto estamos hablando de los antecedentes, como bien lo menciona Miquel Wiki. Ahora, en la actualidad, bueno, nos han mostrado diferentes filmes, ¿no? Y toda la gente tiene miedo de que llegue la inteligencia artificial a tal grado, que te llegue a manejar, a manipular, o que se, que domine la tierra, algunos dirían. Yo no sé si pase, que no creo y espero que no sea así, pero al ver algunos robots, se le puede decir, Miquel Wiki, ya con inteligencia artificial y que te hablan como si fuera un humano que tiene más de 70 gestos en la cara o gestos humanos, por decirlo de algún modo, y que luego entre ellos hacen algunas conversaciones y dicen algunas frases que posiblemente sean programadas, no lo sé, donde piensan aniquilar a la humanidad, la verdad sí es algo escabroso, como decía Maro hace un momento, pero lo que yo veo en pro, es que es toda la tecnología y la ciencia que sigue avanzando, y que creo que hay muchas cosas que van a cambiar todo y van a revolucionar el tema del planeta Tierra. Sabemos que la tecnología ha sido utilizada en pro de, pero también ha sido utilizada para destruir. ¿Tú cómo ves Miquel Wiki Miquel Wiki como especialista? ¿Hacia dónde se dirige este tema de la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos con ella? ¿Nos va a beneficiar? Mira, tengo 25 respuestas para esa pregunta. Una por una. Tengo 80 mil visualizaciones del futuro y en ninguna de ellas sobrevive la humanidad. No, este, fíjense que aquí es interesante por varias cosas. Uno, primero, esta parte de los robots que si algún día destruirían o atacarían, yo la verdad sí creo que puede pasar. Puede pasar porque ya no existe, es decir, este, todos en algún momento hemos sufrido. O sea, yo estuve a dos de que me rebanaran los dedos un dron, pero por tonto, no por culpa del dron. O sea, ¿no lo sabías utilizar o lo quisiste agarrar así en el vuelo? Lo quise agarrar en el vuelo porque pues dejó de funcionar, dejó de funcionar el control y no lo podía aterrizar. Entonces, lo puedes agarrar y a partir de ese momento se dejaría de funcionar el dron, pero no, siguió funcionando. Y yo lo estaba como que agarrando y tampoco se dejaba. Te quería asesinar, Wiki. Me quería asesinar o tenía otro dron más chiquito que era para niños, fíjense, era para un dron para niños que supuestamente lo aventabas y el dron al aventarlo se elevaba y empezaba a volar. Tenía protecciones y todo, pero lo que el dron hacía es que inmediatamente un error de programación lo giraba y giraba tan rápido que me rebanó parte de los, de la piel. De los nudillos. Algo muy, de los nudillos, porque en la parte de abajo no tenía, no tenía una protección como tal, porque no, no tendría por qué tenerla. Pero bueno, era un error por ahí que estaba presentando ese dron y ahí es donde dices, wow, qué está pasando? Pero bueno, a ver. Ya ocurre ya una, una. Es muy polémico esta parte. Ya un vehículo autónomo atropelló a una persona, pero y todo el mundo no es que el vehículo autónomo, pues no revisó, que no sé qué. No, señores, se descubrió que una persona se le aventó al carro y pues ahí no puedes hacer nada. Entonces hay mucho, es muy polémico esta parte. Yo creo que sí puede haber problemas con diferentes máquinas, equipos, pero no necesariamente porque sea culpa de una inteligencia malévola de una computadora, sino de errores humanos en la programación de los mismos equipos, porque los que los programan. Claro, somos nosotros como humanos y alguna vez estuve en una plática con el Dalai Lama y digo plática porque estaba en una serie de una sesión de preguntas y respuestas y alguien le preguntó, bueno, y qué onda con la tecnología? Y dijo el Dalai Lama es como una pistola. La pistola no hace nada hasta que no la agarras. Claro. Entonces depende para que la uses. Tenemos tecnología de guerra. Va a haber drones que van a estar van a estar diseñados para realizar ataques. Ya tuvimos el primer, la primera arma láser como la de la guerra de las galaxias que destruyó un drone, por ejemplo, porque están previendo que pues parte del futuro de los ataques en guerra, etcétera, pues puedan ser precisamente drones. Pero bueno, otra de las respuestas a la pregunta tiene que ver con que la tecnología está avanzando de una forma que ya permea, porque dices, ¿hacia dónde va? O sea, ¿cuál es la tendencia? Pues que nos va a solucionar varias cosas, entre ellas el trabajo aburrido que tienen que hacer los humanos. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente hay empresas que ofrecen servicios de inteligencia artificial para la revisión de contratos, de contratos laborales, contratos, estos contratos que son así como de una biblia completa. Bueno, pues tienen ya inventado una inteligencia artificial para que escanee todo el texto. Y se va alimentando de las cláusulas y del contenido de otros contratos para que poco a poco pueda tomar decisiones de decirte, mira, estos son los problemas que tiene este contrato. Fíjate en esto, esto y esto y esto y te llega el resumen. ¿Qué va a pasar? Que trabajos como los contadores, como los abogados, e incluso la persona que te vende, el cajero que te vende productos de hamburguesa o de comida rápida, pues ya no los vas a necesitar porque precisamente tienes la aplicación que te permite con una interfaz hacer un trabajo que era muy automático de un ser humano. En el caso todavía de los, y pongo estos ejemplos muy contrastantes, tanto el del cajero de un McDonald's o el, o de comida rápida, junto con un abogado, porque eran trabajos verdaderamente este, tediosos, porque eran repetitivos, porque había que leer todo ese contenido y echárselo por completo y ahora una máquina lo va a poder hacer. Así que esa es otra de las tendencias que tiene. Decía que había dos y una es la que ya permea actualmente nuestros equipos y eso ha facilitado que tengamos pues una gran cantidad de beneficios en nuestros teléfonos. ¿Tienen ahí sus teléfonos? Aquí lo tengo. ¿En la mano? Por supuesto. Ok. Ahí lo tienen. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente y también lo voy a pedir al público que lo haga. Agarren, abran su galería de fotos. Ok. Galería de fotos. Perfecto. Ya está. Ok. Ahora en la galería, ahí en la parte de arriba, ¿tienes un buscador o tienen un buscador por ahí? Sí. Yo por desgrado. Ok. En ese buscador ponle, escribe la palabra cielo. Cielo. Ok. A ver, escriban la palabra cielo. Ok, ya está. ¿Les deja algún resultado? Sí. Por ejemplo, del socavón de Puebla. Ahí sí. Ajá. Ahí está. Entre otras, ¿no? No sé. Aquí de una iglesia. Exacto. O sea, aquí igual de la vida. En todas esas, se ve el cielo. Sí, casi en todas. Bueno, pero sí en la mayoría. En la mayoría. Sí, aquí hay esto otra vez. Ahí está. Lo que estamos viendo es la aplicación de inteligencia artificial en nuestros dispositivos. ¿Qué está pasando aquí? Que así como yo le pongo cielo y me muestra todas las fotografías donde aparece un cielo, a veces hasta se confunde un poquito con el mar, a veces con, pero si tú le pones también, por ejemplo, comida. o si tú le pones personas o si tú le pones el nombre que tú quieras, te va a hacer una especie de lista con los resultados específicos de eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la inteligencia artificial te permite dos cosas. Uno, administrar precisamente en el caso de las fotografías, administrar esas fotografías para que no te tardes tanto. Incluso le puedes poner el lugar. Si tú le pones Puebla o pones la escala y la fotografía la tomaste con la geoposición, pues también te va a aparecer por ahí, ¿no? Este, o incluso le pones iglesia y te pueden aparecer iglesias. ¿Qué es lo que ocurre? Que se empieza a alimentar una computadora con imágenes, por ejemplo, del cielo y decirle, le enseñas a que reconozca. Esto es un cielo, esto es una montaña, esto es el mar, esto son, eso es una ciudad, ¿no? Entonces, empieza a reconocer eso y ahora, cada vez que tú abres tu cámara, hace muchos años tenías que irte al menú y ponerle, y elegir el modo de fotografía. Por ejemplo, retrato, o sea, había una florecita ahí que tú si vas a tomar una foto de cerca a algo. Había una foto, había un ícono de una montañita por si era un paisaje. No sé si recuerden, en las cámaras profesionales. Y en las cámaras de esas que teníamos luego de la Cybershot, la Coolpix, bueno, todas esas cámaras que tenían estos modos para que nosotros eligiéramos, pero nosotros tenemos que buscar el modo y ponérselo. Ahora no. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, la cámara reconoce que estás ante un cielo, que estás ante un paisaje, que estás tomando una foto de una flor o algo muy de cerca, y solita la cámara hace los ajustes necesarios para que tu fotografía quede mejor. Y es por eso que a pesar de que podamos tener una cámara de 12 megapíxeles de hace 15 años, de hace 10 años, que eran muy caras, y tenemos una cámara de 15 megapíxeles en nuestro teléfono, las fotos del teléfono van a ser mucho mejores, a pesar de que no cuentan con la óptica que tiene la cámara que era antigua, simple y sencillamente porque gracias a la inteligencia artificial, reconoce, aplica, y además, algunos, por ejemplo, equipos como Huawei, Xiaomi, lo que hacen es que te mejoran automáticamente los colores de ese tipo de escena, y dices, ay, es que esta me quedó porque yo soy súper fotógrafo, hombre. O sea, sí, pero también es gracias a tu teléfono. Claro. Exacto. No, unas fotografías impresionantes que se toman ahí con los celulares, ¿no? Oye, me quedo, ¿qué más podemos ver hoy en día? Porque digo, ya no nos sorprendemos, y los chavos menos. Pero, ¿qué podemos ver hoy en día, ya que hay aplicaciones, así que digas, esto es inteligencia artificial? No sé, por ejemplo, en la casa, yo he visto que de repente hay lugares donde que se enciende la luz, que la apagues, y que los focos y todo esto, ¿se considera ya también parte de la inteligencia artificial? Así es, pero no necesariamente. Muchos de estos comandos ya están completamente preasignados, o sea, enciende una lámpara, pues, lo vamos a decir, casi siempre así, o enciende la luz. O sea, son comandos que ya se colocan, se aplican, y que pareciera que no tienen mucha inteligencia por ahí, pero no se trata de eso. La verdadera inteligencia artificial está, por ejemplo, en el reconocimiento de la voz, en el reconocimiento de los comandos. ¿Por qué? Porque la bocina escucha, pero no es como que, ay, vas a reconocer el texto. No, como tal. La bocina lo que hace es que debe de estar conectada a internet. Tú das el comando, gracias a la inteligencia artificial, convierte esa voz en un texto como tal, reconoce ese texto, pero ya cuando lo reconoce, ahí sí mucho ya está preconfigurado, pues. O sea, ya tienes, enciende la lámpara, enciende el ref, enciende, hay cosas que tú le tienes que asignar el nombre, porque si no, no lo vas a ver. Si le pones, enciende la, yo tengo que ponerle, asignarle, por ejemplo, el nombre de mi lámpara, más la lámpara de la recámara, más la, o sea, yo le tengo que poner el nombre y decirle cómo es, para que sepa. Si le digo lámpara y tengo como cuatro, no se va a hacer bolas y no vas a ver. Entonces, tienes que hacer eso, se asigna eso, pero la verdadera inteligencia artificial está en el reconocimiento de la voz. Y lo mismo ocurre cuando tú capturas con tu teléfono hay aplicaciones que te convierten el texto de una, de un, del papel, te lo convierte al texto de caracteres y se convierte en una, en una imagen, perdón, en una, en varios caracteres que puedes hacerle copy-paste y pasarlos a un, a un documento en forma, desde un documento físico, sin tener que estar transcribiendo. Oye, antes había que hacer eso, no sé si se acuerdan, y ahí estabas leyendo y le transcribías, ¿no? Ahora ya lo puedes hacer a través de una aplicación y eso también es inteligencia artificial. Ok. Oye, pues, es que, es que todo ahorita, digo, creo que estamos aclarando varias dudas para muchas personas, bueno, algunas personas que vean este video posteriormente y los que están ahorita conectados, porque muchos nos vamos con el tema de que es inteligencia artificial este tipo de imágenes que nos han mostrado en toda la vida, ¿no? En todas las películas y en algunos programas de televisión y algunos reportajes y demás, donde son robots. Pero, ojo, como dice Wiki, o sea, lo manejas tú también en tu celular, lo manejas en tu casa, lo manejas en tu auto, en las diferentes aplicaciones. O sea, tan solo Google Maps, Google Earth, o sea, finalmente creo que va también por ahí, te está direccionando por un lado, y si no encuentras, y si la ruta por la que vas, hay mucho tráfico o pasa algo, te avisa, ¿no? Un choque a tantos metros, cuidado, bla, bla, y te redirecciona. Eso es inteligencia artificial, los comandos de voz, como lo mencionaba mi querido Wiki, y todo lo que ustedes tienen en su mano, vendría siendo inteligencia artificial. Ahora, está mucho de moda lo de Alexa o lo de Google, ¿no? Ok, Google, ¿cómo estás? Ok, Google. Y Google, hola, estoy para hacer verte. Alexa, igual. Pasa lo mismo. De Alexa, ahora ya le dices, Alexa, esa pone música de, no sé, bronco, y ya pone música de bronco, ¿no? Y eso es inteligencia artificial. Aquí el tema, bueno, a mí algo que me sorprendió, vi en un video una plática de entre dos, pues no eran Alexa, pero parecidos, no recuerdo el nombre, y que se están comunicando entre ellos, ¿no? Se están comunicando entre ellos, por decirlo así, como dice Wiki, todo está detrás de un algoritmo, de una programación, de un humano, ¿no? Pero bueno, aquí se empiezan a comunicar ellos y ahí hay una plática medio tensa porque uno le dice al otro, ¿estaría aquí mejor el mundo, este, sin menos, ¿cómo estaría mejor el mundo si no tuviera tantos manos? Y el otro le contesta, sí, claro, por eso nosotros vamos a adueñar. O sea, este tema entre estas dos bocinitas platicando, ¿no? Que a mí en lo particular a mí se me hace como, como que dices, ah, parece película, qué padre, ¿no? Pero al final nosotros somos los que controlamos estas bocinas, o sea, nosotros somos los que les damos estos comandos o estos mandos para que ellos actúen o se pueda hacer algo. ¿Ha habido alguna inteligencia artificial, mi que, oh, Wiki, tú que estás metido en todo esto que no necesite, ya no tanto, sabemos de la programación, sí que lo hacen los humanos, pero que actúe de manera autónoma, por decirlo así, como el caso de esta robot que se llama, ¿qué es Sofía, no? Si no me equivoco. ¿Algo así? Hay varias. Está, por supuesto, Sofía es una de las más famosas, pero hay varias que son humanoides que han sido presentados en diferentes... Y conocí una en una expo en Miami, me parece, donde le hacían diferentes preguntas y contestaba de una forma... Era impresionante cómo ya lo hacía de una manera mucho más fluida, donde hacía... Pero esto en realidad es un esfuerzo que están haciendo los humanos porque tratemos de conectar con la imagen que nosotros... O sea, quieren hacer una imagen ni semejanza de nosotros. Como si fuéramos dioses de algo que estamos creando. Por eso cuando inmediatamente me estaba preguntando Maro sobre el tema de los robots y todo eso... Ojo, por eso quise despegar un poco que inteligencia artificial es simple y sencillamente la capacidad de procesamiento de cómputo, básicamente, que son fiers, que son cables, que son circuitos, que son chipsets, que son cosas que son de plástico, que tienen silicio, que tienen metales, que tienen de diferentes... Que son circuitos y que no necesariamente... Nosotros tenemos un afán de querer darles un rostro para que pareciera que esta inteligencia es como una mente cuando simple y sencillamente no la es. Entonces, en su momento viene algo bien importante que va a ser la... Ya es una tendencia que lo está haciendo, lo está promoviendo Elon Musk, uno de los... de las mentes más brillantes del desarrollo y de la innovación en el mundo, el director de Tesla, donde él está apelando a que exista mayor reconocimiento a la ética en la programación. Yo creo que en un futuro, espero no muy lejano, y espero que sea un corto plazo, los políticos puedan adelantar un paquete de regulación a los algoritmos que se están implementando. ¿Por qué? Porque yo sí creo que cosas como esto que están haciendo la inteligencia artificial para descubrir qué es lo que nos gusta a nosotros, a cada quien como individuo, qué le gusta a Maro, qué te gusta a Tila. O sea, tú ves un video de TikTok y TikTok, cuando acabas de entrar, te empieza a mostrar ciertos videos a ver con cuál y empieza a ver con cuál te enganchas. Lo mismo lo hace Instagram, empieza a decir, ay, mira, aquí a Fulanito le gustó, no sé, le gusta el fútbol, ¿no? Entonces, pues yo le voy a mostrar más cosas. No, pues Fulanito se prende cuando le pongo cosas del gobierno y como que lanza debate, pues vamos a mostrarle más de estas cosas. Entonces, no lo hace con un afán de destruir tu mente, lo hace con un afán de que tú estés la mayor cantidad de tiempo posible en la aplicación y que uses la aplicación. Mientras la uses, ese es el objetivo. Pero el costo de ese uso es muy alto y ahí es donde debe entrar la ética. Hasta dónde es éticamente viable que tú estés todo el día bombardeado con los temas que a ti te gustan porque la aplicación sabe de lo que te gusta. Hay una película que se llama una de las mejores películas mexicanas de terror que se llama La región salvaje. Siempre la recomiendo. Yo nunca la he visto y no la había escuchado. No, hombre, pasó. Es mexicana y pasó como dos semanas en cartelera y la quitaron o tres semanas a lo mucho. Dio el semanazo como bien dicen los críticos. pero me parece una de las películas de suspenso mexicanas mejor realizadas en la historia. Estamos hablando en la historia fíjense de un monstruo un monstruo y película mexicana en la misma oración y mejor película que he visto de ese género. Ya lo ya me dirán ustedes. Oye, ¿sale Pedrito Fernández? Exacto. No, no sale Pedrito Fernández. Nos vamos sobre eso. Estamos muy metidos en eso, claro. Es un monstruo con tentáculos. Ok. Debe tener como cuatro años, tres años la película. No tiene mucho. La región salvaje. Bueno, el caso es que la historia de un monstruo que no asusta es un monstruo que da placer. Ok. 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 Y sí, o sea, suena muy pretencioso eso. ¿Placer en qué aspecto? Placer. No les voy a decir más. En lo que fuera. O sea, lo que tú necesitas es placer, te lo da. Pues aunque no lo necesites, te da placer. La cosa es que la historia está interesante porque es un monstruo que sabe, o sea, te lo pintan, no es que te lo expliquen, o sea, ya ustedes ya verán la película, y me dirán, el monstruo tiene esa capacidad de darte lo que te gusta y no hay nada peor que un monstruo que asuste, sino un monstruo que sabe lo que quieres. Claro. Ese es parte del mensaje, muchos mensajes ocultos por ahí, véanla, pero siempre utilizo mucho esta analogía de la película porque en realidad en eso se han convertido parte de las redes sociales donde se convierten en una especie de monstruo que sabe lo que te gusta y sabe lo que quieres y por eso agarras el teléfono y lo abres y empiezas a meterte porque quieres ver más de eso que te gusta. Entonces, pero ese monstruo en realidad es inteligencia artificial también, aplica perfecto porque al reconocer que es lo que te gusta y lo que hace saber más de ti, pues eso le da una arma muy poderosa que no requiere destruirte necesariamente con rayos láser, con una sierra así de se vuelva loco por tu casa o que la robotina de pronto empiece a dar toques por todos lados. Yo creo que eso es peor. Ok. Pero me quedé pensando en lo que decía Wiki en serio, esto es una maravilla el Facebook y el Instagram que sí es cierto el algoritmo bueno y el TikTok el algoritmo te va empujando te va detectando qué es lo que te gusta y te va dando lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Hay gente que le gustan las cosas de sustos y de repente ¿por qué me sale tanto de susto? ¿Por qué es lo que estás viendo, ¿no? Habrá gente que le sale de repente las chavas ahí medio sexys y pues por las chavas sexys, ¿no? Vámonos. Pero esto que resulta enajenante me creo Wiki y bien lo decías tú puede ser un tema un tema grave para los gobiernos de salud, ¿eh? Porque todo mundo estamos metidos en los celulares y más ahora en esta pandemia. Chicos, grandes, medianos, todos es un tema de estar todo el día en el celular metidos o en las computadoras. ¿Qué va a pasar ahí? Porque sí se tiene que regular. Sí, esta regulación no es precisamente un tema de censura, creo yo. Yo creo que es un tema así como se empezó a mejorar el etiquetado de productos o las advertencias sobre ciertos productos. De hecho, ya está ocurriendo a todos aquellos que tienen iPhone con la actualización de, con la última actualización del sistema operativo. le quitaron la capacidad a las aplicaciones de las redes sociales y a muchas aplicaciones también de jueguitos, que de, este, cosita y para perder el tiempo, lo que ustedes quieran. resulta que ya están limitando a esas aplicaciones para que realicen un rastreo de las cosas que realizas fuera de sus aplicaciones. Ojo, porque no es nada más que Instagram sepa lo que estuviste viendo dentro de Instagram o TikTok o Facebook. No, no, no. Se trata de que ellos también recolectaban y seguían la información que tú hacías fuera de sus aplicaciones. ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! ¡Ok! Eso es importante eso no lo sabíamos. ¡Ajá! Entonces, a partir de esta actualización en los sistemas operativos de iPhone, te sale un mensaje que te dice que esta aplicación está rastreando en tus, tus actividades fuera de la aplicación y tú le puedes decir de acuerdo o solicitar no rastrear. Esto es un nuevo visitito. Debe tener unas dos, tres semanas que empezó a aparecer en muchos conforme iban actualizando y tú simple y sencillamente le podías dar solicitar no rastrear. Eh, también polémico es esta parte solicitar no rastrear pues no permitir o negar o no sé, pero bueno, así le pusieron los de Apple, ok, adelante, solicitar no rastrear. Pero es un esfuerzo que nadie, ningún gobierno le pidió a Apple que hiciera. Ellos en una especie de compromiso con todos sus usuarios y la privacidad de estos usuarios es que decidieron que ya era demasiado lo que estaban haciendo las aplicaciones y que iban a, y de hecho hace poco abrí, ahora que estaba, iba en el avión, puse un Sudoku que tenía hace mucho que no jugaba, ya, pues para irme en el avión jugando y era una aplicación que bajé gratuita y me salía policía y, pues, estaba muy equis. Me salió el anuncio de si permitía que la aplicación de este del jueguito me rastreara en otras aplicaciones. Eso yo no lo sabía. Oye, pero está súper bien porque luego te empiezan a llenar de puros cookies y de un montón de cosas ahí que, según, es algo que te está ajustando, ¿no? Y que te empiezan a bombardear de toda esta información que a veces no necesitas y es hartante. Algo que sí es importante, pues, para nosotros, el tema de las aplicaciones, todo tipo de aplicaciones vendría siendo inteligencia artificial, como bien lo mencionabas. Algo que sí es benéfico es como, por ejemplo, las aplicaciones de buscar empleo, ¿no? Porque luego, luego te direcciona a lo que tú necesitas o lo que tú estás buscando. No sé, se me ocurre, igual, para aquellos que buscan pareja, igual ya se va a un sector con lo que tú estás pidiendo, con algunas características que tú buscas en algunas personas. Eso también puede ser benéfico. Ahora, la inteligencia artificial en la salud, mi querido Wiki, la hemos visto actuar. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, muchos de estos dispositivos que utilizamos a veces como relojes inteligentes van a ser factores importantes para determinar muchas cosas, entre ellas anticiparse a las enfermedades que podríamos tener y eso gracias a la inteligencia artificial. Existe también una, hay un, como audífono muy pequeño que te lo pones y que tiene diferentes opciones para mejorar tu vida. Por ejemplo, si se cae, pues sabe perfectamente bien, sabe que te caíste y puede emitir una alerta. Si tú lo conectas con un teléfono, puedes estar teniendo una traducción simultánea desde el audífono con alguien en otro idioma. Entonces, te va a hablar y te va, y te lo va a reconocer. La telemedicina que también hace eso en tiempo real, puedes tener una traducción simultánea que va a ir apareciendo. Eso ocurre mucho para negocio, pero también se utiliza en telemedicina donde puedes consultar a un médico que igual le habla otro idioma y pueden estar haciendo esa interacción. Está robots como el Da Vinci que tienen capacidades muy grandes para hacer diferentes operaciones, pero hechizas que sigan aprendiendo de las operaciones de los mejores cirujanos del mundo para que en un futuro puedan ser también máquinas que puedan realizar las operaciones por sí solas. Pero lo más importante creo yo de la inteligencia artificial y del monitoreo que podamos tener un monitoreo a través de dispositivos es la anticipación a enfermedades que podamos tener. Y es solo el comienzo, ¿no? Eso es solo el comienzo. Como tú dices, he visto yo programas donde comentan lo que tú estabas comentando. Tú vas a poder tener ese dispositivo y un doctor a distancia va a poder ver exactamente qué tienes y a lo mejor hasta en ese momento darte la medicina o no sé, la solución adecuada precisamente para ese problema, ¿no? Es una maravilla. Sí. Sí, sí, sí. Es impresionante. Es impresionante los alcances que va a poder tener y viene algo también bastante grande que van a hacer que la inteligencia artificial para el cuidado de las personas solas. Ah, no, hombre. De verdad. O sea, eso es algo. Lo vienen trabajando de años atrás o se dieron cuenta en esta cuarentena, bueno, en esta pandemia que muchos estaban solos y llegaron al suicidio. Algo similar, más bien, en lo que estaba ocurriendo es que se empezaron a, se llaman los robots de compañía y son robots que empezaron a ser diseñados como para recordarte que te tomes tus medicamentos, como para hacer cierta labor por ahí de entretenimiento, pero descubrieron que eran un éxito. Claro, que eran un éxito y actualmente hay un crecimiento muy grande de este tipo de robots. El problema es que en un principio eran robots que tú lo comprabas y era como comprar un juguete, ¿no? Como la baby comiditas que pues hacía popó, ¿verdad? Entonces, pero a las dos, tres semanas acababa el chiste. Entonces, ahora la baby comiditas, pues qué tal que ya está conectado a internet y le puedes actualizar su cerebrito para que tenga, este, para que ahora diga otras palabras, ¿no? Para que le den cólicos, para que le den cólicos. Exacto. Yo, ajá, llora y llora y mueve sus manitas. Bueno, entonces, este, ahora vamos a tener estos robots de compañía que se van actualizando, que van aprendiendo también de algunas de las actividades de sus, de sus dueños y que han resultado ser, este, bastante exitosos. No voy a decir que para evitar suicidios, pero sí hace un cambio en general a aquellos que lo han tenido. Oye, no, simplemente ahorita que estás comentando eso, primero lo de las pastillas, ¿no? Las pastillas, se te olvida que te la acabas de tomar. No sé si les ha pasado, pero la pastilla me la tomé, no me la tomé y no tienes que tener una edad avanzada para que eso nos pase, ¿no? Imagínate qué maravilla que esta inteligencia, este robot, te diga, ya te tomaste la pastilla, ¿no? Aunque te lo estoy diciendo 30 veces al día. Pero no solo eso, estaba diciendo ahorita el Wiki algo muy interesante de hacer compañía. Y una persona sola, mi querido Wiki, de 70, 80, 90 años que esté sola, yo creo que sí es muy importante la compañía. Yo creo que sí es muy importante. Yo he sabido de casos en donde las personas mayores se ponen a practicar con la Alexa, con la Alexa. Claro. Cuéntame un cuento, oye, cuéntame un chiste y ponme la música y en serio es una compañía apreciable hoy en día. Imagínate si esto se perfecciona, yo creo que podría, sí, como tú dices, no prevenir un suicidio, pero a lo mejor sí lograr una depresión, que no haya una depresión, pues, o que no haya temas específicos de salud, ¿eh? Les voy a contar una historia bien bonita. Igual, como muchos saben, yo estoy todos los miércoles con Fernanda Familiar en Imagen, en radio. Y fue a través de ahí en una participación que un día recibo un mensaje y me dicen, hola, Uki Chava, te escribo el nombre de mi papá. Te escuchó y le gustaría que le hiciera recomendaciones de aplicaciones para personas invidentes. Él, desgraciadamente, no puede ver. Y me eché un clavado a buscar las aplicaciones para, me pareció un buen tema para hablar de ellas y de pronto me topé con que las aplicaciones, pues, no, eran muy buenas. Tienen una interfaz por ahí descriptiva, la famosa interfaz descriptiva, donde te van diciendo todo lo que hay en la pantalla, pero pues es como que muy robótica, es una cosa muy complicada. Y yo tenía frente a mí a Alexa y dije, no, yo creo que al señor, lo que igual le va a servir para lo que me contaba que necesitaban, pues era precisamente una vocina inteligente. Hablé con Amazon, les platicé el caso, Amazon se puso, se pusieron guapos y dijeron, no, le vamos a regalar a Alexa al señor. Wow. No solo a él, él tiene tres hijos y le regalaron uno a cada hijo. Hicimos reuniones con ellos, configuramos los equipos, el señor, tuve una llamada con el señor, yo no lo conocía, pero me sorprendió muchísimo por esa calidez humana que alguien puede tener, por esa actitud positiva, a pesar de que el señor, la buena noticia, por así decirlo y muy entrecomillado, es que el señor ya había visto, tiene una condición de retinitis, retinitis, perdón, que le hizo perder la vista, pero entonces como él ya vio, sabe las cosas, ¿no? A diferencia de una persona que nunca ha visto, entonces él podía hacer cosas y vive solo, entonces él nada más ve sombra, ve borroso, no alcanza a ver bien. Le regalamos la Alexa y pues su vida cambió en muchos aspectos. Ya no tenía que contestar el teléfono, le decía a Alexa que le llamara a su hija, que le llamara a su hijo, ya ellos le podían llamar a través del dispositivo y no tenía que tocar nada, todo a través de los comandos de voz, imagínense qué maravilla de una persona ciega, porque a ver, perdónenme, pero esto es súper banal, yo tengo una Alexa que, ay, pues que prende la luz y es nada más por la flojera de no ir a prender lo que tú quieres, o si dices cosas como, ay, cámbiale el color, no sé qué, lo que tú quieras y pues eso no lo puedes hacer necesariamente con el foco, tienes que hacerlo con el comando, pero todas estas cosas no importan al lado de alguien que le sirve para algo tan fuerte como no poder ver, como poder asistirlo, como poder pedir la hora y no poder ver un reloj, no poder ver un, un, este, tu teléfono, la pantalla, el señor le pide la hora, Alexa, le pide recetas, le pide que le cuente un cuento, que le cuente chistes, que le diga las noticias, que el señor pide su estación de radio favorita y se la da la bocina inteligente, qué maravilla para alguien que no puede ver, claro, por supuesto, claro, oye, yo estaba feliz cuando tuve la, la reunión fue, yo creo que una de las mejores de toda mi carrera periodística en temas de tecnología, descubrir que pudiste ayudar de una manera muy pequeña, pero muy significativa, claro, oye, y aparte importante, ¿no? O sea, a pesar de que solamente son comandos de voz, se pudiese sacar algo ahí, hablando de los robots de compañía, ¿no? O sea, que puedan hacer algo más por este tipo de personas o por las personas que tienen alguna, pues alguna discapacidad o digamos, alguna necesidad que ellos no puedan hacer, pues adelante, ¿no? Que se pueda llevar a cabo con la tecnología e inteligencia artificial, está fenomenal, está grandioso y esta historia está muy bonita, o sea, muy bonita porque le cambiaste completamente la vida a alguien, ¿no? Y ¿por qué? Porque hiciste un buen trabajo, porque te contactaste, te movilizaste, hicieron el enlace y le llegó su bocina al señor y a sus hijos. Ahora el señor tiene toda la forma de poderse comunicar con el mundo y que el mundo se comunique con él a través de esta bocina y eso está padrísimo, eso está muy, muy bien. Felicidades Wiki por esa labor. No, yo estaba muy feliz, muy, muy, muy feliz, el señor agradecía, yo creí que yo iba a aprender, que yo le iba a enseñar al señor al uso de la tecnología y se los beneficios y al contrario, yo aprendí más de él y de esa actitud tan positiva y tan activa que a pesar, él me decía es que yo no puedo ver, pero de verdad yo puedo hacer mis cosas, yo puedo prepararme mi comida, yo puedo muchas cosas, esto simple y sencillamente me ayuda un poco más, pero la condición a mí no me ha derrotado. Fíjate que ahorita comentabas eso, hace poquito estuve con unos chavos mexicanos, estudiantes, que estaban desarrollando una aplicación para que la gente que habla con señas, los sordomudos, tú con la aplicación te pueda traducir en el momento que te están hablando, obviamente tú sin saber las señas, ¿no? Ese tipo de aplicaciones de cositas que parecen, como tú decías, pues banales, son una maravilla, porque imagínate de repente que esa persona vaya a una tienda y el de la tienda pues no necesariamente tiene por qué saber este lenguaje de señas, ¿no? con la aplicación estás pudiendo comunicar con una persona perfectamente bien. Sí, sí, sí. Y pues para cerrar un poco esta parte de la inteligencia artificial viene algo muy fuerte que va a ser la vida digital después de la muerte. Actualmente hay un servicio que te piden grabar diez minutos de tu voz, te hacen una serie de preguntas, tú las contestas y ya es todo. ¿Ok? Ok. Pagas por eso. Hay un registro de tu voz, un registro de muchas preguntas o muchas, muchas preguntas y eso se queda encapsulado, por así decirlo, guardado cuando una persona muere. y lo que hace esta empresa es que convierte tu voz y todas las respuestas que diste de ese cuestionario para convertirte en esta especie como la voz de Alexa o la voz de Google pero con la voz de la persona de tal manera para tu familia para tu familia de tal manera que esta persona por ejemplo que fallece tú un día llegas y le dices a tu bocina oye activa el nombre de tu papá de tu mamá de tu abuelo de tu abuela y la persona te saluda hola ¿cómo estás? la persona se murió está padrísimo oye yo no no sabría qué hacer si llorar reírme o sea es algo muy emocionante ¿no? sientes es un choque de emociones al momento de escuchar la voz de la persona que tanto quisiste ¿no? la verdad y tú le dices cuéntame cómo conociste a mi abuela y te empieza a contar oye le puedes decir cómo va a estar el clima hoy y que él sea quien te diga ella sea quien te diga cómo va a estar el clima el día de hoy porque tiene el registro de tu voz oye imagínate que entre esas preguntas son acá como chascarrillo ¿no? que le dijera este de verdad tú eres mi padre y imagínate que me dijera no la neta estoy contigo nada más por un tiempo que gacho ese tipo de preguntas por favor omítenlas ¿no? porque la verdad es que te pueden decir infinidad de respuestas no sabes qué preguntas te van a hacer y si el papá dice o bueno la persona ya va a ser después de que yo ya no esté pues no tengo ningún problema en contestarla ¿no? o sea ¿por qué no contestarla? la puedo llegar a contestar esto está padre a mí me gusta no sé si lo haría posiblemente sí ¿no? no sé a quién se lo dejaría tal vez amigos o no sé a quién sea familiares pero sí me llama la atención está padre me gusta por ejemplo a mí luego me hacen burla aquí en mi casa porque yo le pregunto mucho a Google ¿no? o sea puedo decirlo ok Google este qué onda hoy el clima ¿no? ah el clima de estar así o sea platico así como de esa manera y se me quedan ya deja de molestarlo o deja de molestarlo no tiene nada malo o sea finalmente son cosas que pasan y pues está padre porque alguien te está contestando ¿no? o sea me divierto y si le he pedido chiste y le he pedido cuentos le he pedido recetas y te las da y ah encontré esto en la página o encontré el otro encontré esto el otro día le pedí oye a ver Googlea este Maro Ponce y salieron ahí fotografías de una radio y de un abasto y ahí fue y dije órale ¿no? o sea te busca de todo finalmente lo que está en la web o lo que está precisamente en la red eso está padrísimo y eso señores señoras es inteligencia artificial que ayuda ¿no? que puede ayudar y que puede construir mucho a las personas o reconstruir en el caso de Wiki con el con la historia que nos dijo reconstruir la vida de personas que tal vez estaban por ahí solas no sé qué piensen ustedes está padrísimo la verdad que un tema un tema padrísimo el día de hoy y este último que aporta Wiki se me hace padrísimo se me hace mucha gente diría oye se me hace un poquito tenebroso no sé pero yo creo que yo sí lo bajaría yo creo que yo sí podría ir la voz no sé de mi papá de mi mamá de un ser querido porque es una manera padre de seguir en contacto ¿no? claro por supuesto oye yo no sé yo no sé si lo haría ¿eh? no ¿por qué no? porque es un poco no dejar morir ok a lo mejor puede ser catártico habría que preguntarle yo sé algún psicólogo algún especialista un psicólogo que si eso es bueno ¿no? ya sabes que por un tiempo está bien o a lo mejor te diría estás loco ¿no? como dice el wiki ya suelta no sé habría que preguntarle ya suelta claro ya falleció o sea tenemos que aprender que así es el ciclo de la vida si quieres aletargarlo imagínate ¿para dónde vamos a parar? pues está como digo no es igual pero me viene a la mente el tema de las fotografías que con la aplicación pones la fotografía de tus abuelos o familiares que ya no están contigo y mueven los ojos y es parecido ¿no? o sea y dices si ves a alguien que ya no está contigo y ves que se mueve si está así como que ay cabrón o sea aguántame tantito ¿no? sí ahora imagínate ahora imagínate la voz que llega un poquito más este directo pues si está si está este digo yo si lo haría wiki no maro no sé ¿tú lo harías maro para tus hijos? o para otros tal vez sí yo creo que sí como dice wiki dejarlo ya de todos modos ahí grabado por si alguien lo quiere bajar pues bueno ya cumpliste ¿no? claro por supuesto oye en todo caso en todo caso que nos vean están todos los videos de que hemos hecho a lo largo de este año ahí nos pueden ver no pasa nada y lo comento me viene a la mente porque bueno apenas tuve la pérdida de un familiar hace ya algunos meses de una tía y me mandaron un video donde ella mandó un mensaje o sea de pues ella ya no estaba pero bueno finalmente el video y aún así te pega ¿no? o sea ya no está pero la estás viendo o sea sí te pega pero estás consciente de que ya no está contigo o sea sí sí duele sí sí te hace un tema de catarsis y si está canijo pero bueno muy bien ahí está antes de irnos aunque se saludará a la gente rápidamente que nos escribió ¿no? aquí está Guille García hola muy buenas noches a todos Guille un abrazo Pili gusto saludarlos espero estén bien todos muy buenos a verlo Wiki Chava es súper padre saber cosas así el ID Luque hola el ID un abrazo Pili los casinos podrían pasar algo así a favor de los jugadores hablando de la que sepan bueno ya ha habido ya hay un caso Microsoft sacó por ahí una pues con toda la data que tenían de los partidos de fútbol americano descubrieron que había o sea tenía como un un predictor de quienes ganaban ok y descubrieron que mucha gente le estaba apostando a los a los juegos y Microsoft decidió quitarlo pero sí sí ha habido es claro y sí y sí latinaba sí sí claro no todos pero latinaba o sea tus probabilidades de ganar su día está súper bien oye oye por acá nuestro querido Jaime Ponce le mandamos un abrazo y se fue en martes deseando que estos días lluviosos llenen las presas éxito en sus planes gracias mi querido Jaime un abrazo y pues bueno ahí está este tema de la inteligencia artificial que está muy padre que la verdad yo creo que no hay que no hay que dejarlo a un lado y al contrario meternos un poquito más al tema de la tecnología ¿no? porque hay muchos que dicen yo ni siquiera le sé al celular yo yo no quiero esto yo para qué voy a meter en esto o sea no está de más que sepas que entiendes un poquito el mundo de la tecnología hacia nosotros bueno hablo de mi caso personal hay cosas que ya me están no me están costando de trabajo entender pero cosas que desconozco vaya ya cuando las conozco digo ah eso está así bueno está perfecto pero hay cosas que está avanzando tan rápido esto que siento que me estoy quedando atrás entonces hay que estar pues sí pegados al tema de la tecnología que es importante para todo para todos sí, sí ¿no? muy bien pues mi wiki muchas gracias me da gusto verte hermano no con muchísimo gusto si tienen más dudas o comentarios acerca de temas de tecnología también de viajes con muchísimo gusto en arroba o en tiktok en facebook o en instagram o en twitter ahí estoy a la orden que te escuchen los miércoles ¿no? con Fernanda Familiar los miércoles en punto de las 12 y 15 con Fernanda Familiar ahí también pueden encontrar este los lunes en central FM también ajá de verdad estamos en todos lados y el viernes estabas en la televisión ¿no? también en hoy ya están en semifinales una vez que terminen con la parte de las estrellas bailan en hoy pues retomaremos esa parte y los fines de semana en multimedia televisión canal 6 ¿en qué programa? ¿ya qué era? las teles el tele diario todos los domingos en punto de las 9 y 20 9 y 40 por ahí de la mañana es donde salen cuando salen reportajes de diferentes lugares en la Ciudad de México allá también ¿se me fue el wiki o quién se fue? vamos ya volvimos vamos a ver al wiki también en canal 6 perfecto mi wiki pues me da mucho gusto hermano y Dios te bendiga un gustazo igualmente miquielito vámonos mira miquiel wiki se fue ¿a dónde te fuiste? ¿a Tampico? ¿a dónde fuiste? a Tampico sí se te pegó un poquito el acentillo ahí de Tampico regresaste con el acento oye en dos semanas en dos semanas en dos semanas en la otra semana ya vámonos dale wiki un abrazo un abrazo un abrazo a todos ustedes tengan excelente noche esto fue los sobrevivientes de la radio adiós buena noche